Y es porque te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, y no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero hoy flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Vivo igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te carré Te quiero, te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Vivo igual que un niño, vivo igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero